Bueno, sopitas, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho estas tres ideas. A mí me encantaron. Y les quiero mandar saludos a algunas de nuestras sopitas que ven nuestros videos, que es Sara Cárdenas Luna, Armando Arriaga, Claudia Díaz y Atziri Desire. Bueno, muchas gracias sopitas por ver nuestros videos. Y ahora sí, adiós sopitas.